Y reconozco que el fin no vuelo, no digo nada más, y el fin no vestido Tu padre de tu luz, mi alma por haber nacido, cuando tienes su alma No me esperamos, no me ha necesitado, porque yo creo que no me sé Cuando un día tu regresa, que me saco tu mesa ¿Qué es lo que dices? No me compras, me entiendes, que cuando un día tu regresa Eso me verás a mi casa No meemo, no me contestaba, que no mandate Y vuelve prácticamente tu vida Oda a mi casa No me dejado, porque yo creo que no me savorya Y reconozco que el fin no vestido Ch leろう que no USB por haber nacido Y ahora túände y descargar, que cuando sus poemas No me podran vencer No me podran vencer Que tu al día no me dejé de pasar Eso que me das la fuerza No me podran vencer No me podran vencer Contigo no me podran vencer No me podran vencer No me podran vencer ¡Gracias!